Otra vez mirando al mar Aprendiendo a ganar y a perderlo todo Solo queda olor a sal Una playa desierta y un bar Que jamás se abrirá Que no ha vuelto a sentir Esa falta bailando una noche de abril del 70 Gira y gira en mi cabeza Ya no te siento Ya no te encuentro Faltan historias Y me sobra el tiempo que tengo Eras mi aliento Y me robaste la razón Voy buscando tu señal Una miga de pan Un imán que arrastre Las arrugas, la verdad Una vida incapaz de encajar Y otra vez volverán Como siempre a mentir Con sonrisas y lágrimas Largo de aquí No me creo Ni sus fotos Ni mi espejo Ya no te siento Ya no te encuentro Faltan historias Y me sobra el tiempo que tengo Eras mi aliento Y me robaste la razón Hoy han venido Con alguien nuevo Con alguien nuevo en este lugar Tiene tus ojos Del color azul del mar Ya no te siento Ya no te encuentro Faltan historias Y me sobra el tiempo que tengo Eras mi aliento Y me robaste la razón Solo atención Y me robaste la razón Minería 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 Buena